No, bueno, pero por lo menos se sentó en una silla, ya es un montón. Ya es, para nosotros ya es un montón. No, prender la cámara, prender la cámara. Claro. De un montón. Prender la cámara ya es un montón. Yo creo que por ser la última clase, todos deberían estar con la cámara prendida. De una, sí, por lo menos cuando hacen una pregunta se ve la cara, a ver qué tal. Exacto. Uno los ve. Exactamente. Todos deberían prender la cámara. Bueno, arrancamos con la última parte del global número 8. Dice, el llamado epitelio escamoso simple o plano simple está ampliamente difundido en nuestro organismo. Marque la opción que considere correcta. Las opciones dicen, opción A, se encuentra tapizando el interior de los vasos sanguíneos donde se lo denomina mesotelio. ¿Por qué estaría mal? Porque el mesotelio son las cavidades. El mesotelio es cuando tapiza cavidades. Muy bien. ¿Cómo se llamaba cuando se encontraba el plano simple en la pared de los vasos sanguíneos? Endotelio. Muy bien, el endotelio. Perfecto. Hay en lugares donde cumple funciones de barrera como en el sistema nervioso central. ¿A qué hace referencia eso? Sí. A los vasos sanguíneos. A ver. Dice, hay en lugares donde cumple función de barrera como en el sistema nervioso central. ¿A qué barreras hace referencia? A mí me suena que la barrera matencefálica, por ejemplo, pero no estoy segura. Exactamente. Exactamente. A eso hace referencia. Muy bien, perfecto. Muy bien, por eso aclara en el sistema nervioso central, o como en el sistema nervioso central. Se lo encuentra en el sistema nervioso central. Se lo encuentra en lugares como los alveolos pulmonares, donde cumple fundamentalmente con acciones de secreción. Nada que ver el alveolos pulmonares. Nada que ver el alveolo con secretar. ¿A quién está haciendo referencia ahí? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? No sé, la marqué esa, el mesotelio. Exactamente, ahí está haciendo referencia al mesotelio, es decir, estaban al revés la A y la D. Acuérdense que también es un plano simple, es un tejido plano simple, pero se encuentra formando cavidades que se les denomina mesotelio. ¿Alguna duda de esta? Esta era fácil. ¿Los neumocitos tipo 2 también eran planos, aunque se crea que tenía el surfactante? No, son únicas. Exactamente. Yo les hice un dibujito, me acuerdo, cuando vimos la clase para que lo vieran, porque no me acuerdo si no tienen el apunte, pero las células neumocitos tipo 1 son las que cubren todo y si son planos, simples. Pero los otros están como montonados en algunos extremos de unión, de conjunción entre una célula y otra, y son células cúbicas. Y están como agrupadas, o sea, como que hay un grupito de neumocitos tipo 2, en otra partecita de conjunción de dos neumocitos 1, hay otro grupo, pero son células cúbicas. Igual quería hacer una aclaración de esto, porque yo sé que varios se confundieron en esta pregunta. Tengan en cuenta que la barrera, como estaba diciéndoles recién la Dani, la barrera de protección en el sistema nervioso, más allá de que existan células del sistema nervioso que participen, hay un endotelio, porque no escuche bien quién dijo endotelio, y está bien, en realidad está haciendo referencia al endotelio, porque cuando yo tengo ese epitelio de barrera, es el endotelio a través de la sangre, y la barrera después la refuerza una célula de la glía. Pero la célula de la glía se está adhiriendo a un endotelio, porque en realidad acá me estaba preguntando por un epitelio plano simple, entonces la trampa era eso, porque en realidad si yo pienso en esa barrera y pienso nada más en la célula de la glía que lo forma, entonces estoy pensando en un tejido nervioso y no en un tejido epitelial. Está haciendo referencia al endotelio que se complementa con esa barrera. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a la otra entonces. 22 dice, el tejido conectivo puede ser clasificado en propiamente dicho y especializado de acuerdo a las características en la composición de su matriz extracelular, con respecto a los distintos tipos de este tejido podemos decir. La primera dice, el tejido laxo se encuentra debajo de los epitelios que revistan las cavidades y se componen de fibras de colágeno muy ordenadas y mucha sustancia fundamental. ¿Qué está mal acá? Creo que eran poco ordenadas. Poco, pero fíjate la cantidad. Cuando yo tengo mucha cantidad de sustancia fundamental y hay abundante cantidad de fibras de colágeno, ¿de qué tipo? Propiamente dicho hablo, ¿de qué tejido conectivo? Denso y regular. Denso. O sea, primero denso cuando hay mucho, cuando hay mucho colágeno y cuando hay mucha sustancia fundamental. Si se ordena y está bien armado entre sí es denso y regular. Si no, cuando está muy poco ordenado es denso y regular. Como estabas diciendo recién, Fran. Acá me dicen laxo. En laxo en realidad hay muy poquitas, muy poca cantidad de fibras de colágeno y además obviamente también están desordenadas, ¿sí? Pero también tiene que ver con la cantidad. O sea, la abundancia de la célula que secreta esa fibra, que sería el fibroblasto, y además el orden de las fibras de colágeno. Entonces, un poquito todos jugaban con eso en esta clasificación del tejido conectivo propiamente dicho. Fíjense, el Vélez dice, tejido conectivo denso y regular tiene abundante fibroblasto y fibra de colágeno que no tienen una orientación definida encontrándose principalmente en la dermis. Bueno, acá la descripción que estábamos viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está mal acá? ¿Qué es lo que está mal acá? ¿Qué no se encuentra en la dermis? ¿Qué era la dermis? ¿O qué encuentro en la dermis? ¿Qué tiene fibroblasto escaso realmente? ¿Lasto? Era denso y regular, pero eran escasos fibroblastos. Bien, ojo con eso. Debajo de todo epitelio hay un tejido conectivo laxo, que es el tejido conectivo subyacente. O sea, siempre debajo de un epitelio tengo un conectivo laxo. ¿Cuál es la excepción a eso? ¿El único epitelio que debajo en vez de tener un laxo tiene otra cosa? La epidermis. Que debajo tiene la dermis y es tejido conectivo denso y regular, ¿sí? Como estaban diciendo varios, creo que Fran, la Juana, si es que no leí mal cuando... Porque como no los veo, porque tienen la cámara apagada, veo cositas que se prenden, el error acá era la cantidad de fibroblastos, ¿sí? O sea, que no tiene abundante cantidad de fibroblastos, pero en realidad la disposición del colágeno era la correcta. No sé, Cami, ¿habías levantado la mano? ¿La bajaste? No sé qué. No, era para preguntar eso que aclaraste sobre la excepción. Ah, bien, bien, bien. Viste, era porque te querías adelantar. Es la ansiedad que ya nos puede, que uno quiere que ya respondan exactamente lo que está por la mente. Les suele pasar a todos, chicos, es propio de esta... Pero tranqui, tranqui que llegamos. Bueno, y usted dice, el conectivo denso regular está localizado en las capas inferiores de la piel y forma parte de tendones, ligamentos y aponeurosis. Otra vez, no está en las capas inferiores de la piel, porque dijimos en la dermis que era denso y regular, pero sí está bien tendones, ligamentos, aponeurosis. El otro día algunos de la presencialidad me preguntaron qué era aponeurosis. A ver si ahora se animan a contestarla. ¿No son tejidos de tendones chatos? Bueno, pero ¿qué definís como tendón? Mi tendón es la unión del hueso con el músculo. Bueno, entonces aponeurosis también dirías que es una unión de un hueso con un músculo. No, sería de entre tendones chatos. Creo que era un tipo de tejido conectivo como para recurrir a los músculos. Bueno, a los músculos y a otros órganos también, ¿sí? Una aponeurosis lo que hace ser como el paquetito, el envoltorio de regalo, que nosotros le ponemos arriba a las cosas. Bueno, la aponeurosis es lo mismo. Por ahí refuerzo con una banda, ya sea en el músculo o en algunos órganos determinados, como por ejemplo los órganos del sistema digestivo, yo los envuelvo. Una lámina que es finita, porque es finita, pero se ve blanquecina, transparente por lo finita que es, pero se ve blanquecina por la alta cantidad de fibras de colágeno que tiene. Entonces, muy finita, pero mucho más resistente que cualquier otra capa. Lógicamente no lo voy a comprar con tendón y un ligamento, que es una banda así blanca, nacarada, terrible, porque tiene mucha concentración de fibra. Pero de esa forma yo envuelvo un tejido, también para acomodarlo en su lugar. O sea que, parte de los mesenterios, la aponeurosis, los ligamentos y los tendones, tienen refuerzo de tejido conectivo denso regular. Bueno, no, 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 el peritoneo no es aponeurosis, porque el peritoneo es una parte de los mesenterios que recubren los órganos del sistema digestivo. Y ojo, porque, o sea, depende del peritoneo si tiene conectivo o no. ¿Cómo se lo llamaba cuando no tenía epitelio? Era solo un conectivo. A ese peritoneo. Nada, adventicia. Muy bien, adventicia, ¿sí? Miren, chicos, digestivo es muy complejo, como les estaba diciendo la otra vez a los chicos que me habían preguntado hasta en la presencialidad, como tipo, bueno, ¿qué es una aponeurosis? ¿Qué es un mesenterio? ¿Qué es un peritoneo? ¿Qué es esto? Son muchos términos, hay mucha variedad dentro del sistema digestivo, dentro de las distintas partes del intestino, pero si ustedes no lo ven, lo van a tener aclarado recién en la anatomía. Entonces, si empiezan a divagar en esto y empiezan a googlearlo, van a encontrar un montón de cosas y van a decir, no, porque este mesenterio en esta parte pierde tal capa, entonces es un quilombo terrible. Sépanselo cómo está en la bibliografía, o sea, digo, bueno, ¿qué me van a tomar? Y me van a tomar que el peritoneo recubre los órganos del sistema digestivo. Si le falta la parte del epitelio, ¿cómo lo llamo? Y lo llamo adventicio. Que, ¿cómo se llama la última capa en realidad? Y estoy haciendo esta diferenciación de los órganos del sistema digestivo, la cerosa, que tiene obviamente conectivo. Y qué pasa es que hay un refuerzo en alguna banda de un órgano digestivo, muscular u otro, o sea, de una zona perineo también, que me lo recubre esa banda, se lo llama aponeurosis. ¿Sí? Bien. Bueno, y la DECI, el TGI óseo, tiene una matriz extracelular mineralizada y la sustancia fundamental, tiene proteínas, de las cuales la principal es el colágeno tipo 1 y los protoglucanos, que esto también está aclarado en la matriz extracelular del TGI óseo, por ahí la trampa era que la matriz extracelular del TGI óseo a nosotros nos parece como tipo, no sé, la hidroxiapatita y nos olvidamos de todo lo demás que tiene. Tiene hidroxiapatita, sí, está bien, tiene hidroxiapatita, pero también tiene componentes orgánicos como son este, el colágeno tipo 1, no sé por qué, la facultad por ahí les deja esos detalles así como tan insólitos de todos los colágenos que hay y de repente les nombra en la calle y en la lámina basada nada más, pero bueno, acuérdenselos porque son excepciones que están marcadas en la biografía. ¿Alguna pregunta con estas opciones? Dice, a mí se me confunde dónde está el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 2, como que los tengo cruzados, ¿lo podrías repetir? No, creo que el colágeno 2, creo que el colágeno 2 no se lo, directamente no se los coloca en la biografía. Sí, en la biografía sale como que es el más abundante de todo el cuerpo. Ah, está bien, no, 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 que lo nombra así como en general, el 4 creo que te nombra. No, el 2. No, el 4 te nombra en la lámina basal. Por eso, el 1 te lo nombra como ejemplo, o sea, hay colágeno en todos lados, por eso te digo. La distribución de cada uno es sumamente abundante. El colágeno 2, que te diga que es el más abundante en el cuerpo, imagínate que tenés colágeno en todos lados, entonces no te especifica el lugar, te especifica nada más que el más abundante. El 1, acá en la matriz del hueso, y el 4 en la lámina basal, de los tejidos conectivos. Ah, bien, gracias. No, de nada. Karen, la C está mal, y dice, el tejido conectivo denso regular está localizado en los lugares que estamos hablando, pero me nombra las capas inferiores de la piel, y como dijimos recién, la DERM, como capa de la piel, tiene tejido conectivo denso irregular y no regular. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta porque, o sea, tenía notado como que la DIPOZO también era hipodermis, o sea, abajo de la piel. Eso es lo más claro. Sí, te dicen capas inferiores, como que no te dice cuál, pero sí, como decís, la capa más inferior es la hipodermis y está formada porque es la hipodermis. La anterior, ¿sí? Es la DERMIS que está formada principalmente por conectivos denso irregular. Buenísimo, gracias. Bueno. Bien, dice, el sistema nervioso se clasifica en distintas ramas de acuerdo a su ubicación anatómica y su función. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del sistema nervioso parasimpático? Acuérdense que es importante esas comparaciones que les hace entre el simpático y el parasimpático con respecto a la preganglionar, si es corta o larga, qué neurotransmisor se libera, ese cuadrito comparativo suelen preguntárselos bastante, chicos. Entonces me dice, sus ganglios, recuerden que me están preguntando por el parasimpático, se encuentran alejados del órgano efector. ¿Por qué estaría mal? Porque se encuentran cerca. ¿Y por qué están cerca? Porque las fibras preganglionarias son largas. Porque las fibras preganglionarias largas y la posganglionaria es corta. Muy bien, Fran. Después me dice, estimula la contracción de los vasos sanguíneos de la piel y del tubo digestivo. Volvemos al cuadrito con las diferencias. ¿Por qué estaría mal esto? Por dos razones. Primero, porque la del tubo digestivo sí es estimulada por el parasimpático, pero no la contracción de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Hace perifo. Porque eso no es el simpático. Porque no ejerce función. Porque el sistema nervioso parasimpático, está bien lo que dice el Fran, no tiene, no se le conoce función sobre la pared de los vasos sanguíneos. Sí al simpático, pero no al parasimpático. Entonces, justamente por eso la B es incorrecta. La C me dice, el principal neurotransmisor posganglionar es la cetilcolina. A mí me dio duda. ¿Por qué? Porque, como decía, es el principal y yo pensé que era el único. O sea, terminé marcando a esa, pero... No, es que está bien, es correcta. O sea, acordate que en el sistema nervioso parasimpático, tanto en la pre como en la posganglionar liberamos acetilcolina. En el simpático, ¿cómo era? Y preganglionar acetilcolina y pos noradrenalina. Entonces, a eso va. Está bueno, está bueno igual lo que está diciendo la Marti. ¿Viste? Cuando ya empieza... La palabra principal. Digo, busco el error en donde lo haya. Está muy bien lo que dice, porque es verdad, no es el principal, es el único, de acuerdo. Claro, exacto, exacto, pero siempre, chicos, acuérdense que es lo más correcto. O sea, no está incorrecto eso. Con respecto a las otras tres opciones, no está incorrecto. Por más que diga el principal y no el único, no está incorrecto. La DM dice, las fibras preganglionares emergen de la zona toracolumbar de la médula espinal. Sí, esa es de la cránea y la sacra, creo. De la región cráneana y sacra. ¿Y quiénes emergen de la zona toracolumbar? El simpático. Perfecto, exactamente. Perfecto. ¿Alguna duda de esto? Esta era fácil. Es más que todo ese cuadrito que compara simpático y parasimpático. Seguimos entonces. Con la 24 en el cerebro humano se han localizado áreas funcionales corticales que realizan procesamientos motores y sensitivos específicos. ¿Cuál es la función principal del área de la corteza cerebral que forma parte del lóbulo parietal localizado por detrás de la císura central? Bueno, la primera vez se controla la actividad voluntaria de los músculos esqueléticos. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la frontal no hay? Bien, a la corteza motora. ¿Sí? Si me está preguntando, fíjense, ¿cuál es la función principal del área? Ah, no, acá me están preguntando si funciona más. Bueno, no importa, pero me habla de corteza cerebral si voy a buscar la similitud de esa corteza, ¿cómo le llamaba? Corteza motora. Acuérdense que corteza y lóbulo no es lo mismo. Una es la ubicación y la otra es el nombre. Pero bien, ¿se dijera que corteza frontal estaría mal? Sí, está mal. En realidad está mal. Porque corteza se le llama el segmento de la corteza que cumple una función. Si yo digo corteza, no es que esté mal corteza motora, es que estaría mal decirte, corteza frontal, perdón, estaría mal decirte que la corteza motora es sinónimo a la corteza frontal. Porque la corteza frontal, yo me estoy refiriendo a toda la corteza que está en el lóbulo frontal y no involucra nada más la corteza motora. Tengo corteza premotora, tengo parte del lóbulo del proceso cefalo basal que participa en la memoria. O sea, es todo lo que está ubicado ahí. ¿Sí? O sea, que una cosa es el lóbulo que es todo y la corteza es el pedacito nada más. Fíjate que ahí está la imagen, después dice, identifica bien la corteza y el lóbulo. Ah, sí, no sé si le iba a poner al terminar, pero para que lo ponga. Bueno, igual creo que lo tienen en claro el dibujito de la corteza. El tema es por ahí la palabra, por ahí la palabra o la corteza y se les hace el lío. O sea, a lo que me estaba refiriendo era eso, Fran, si esto es la corteza motora, bueno, todo esto que también tiene corteza y también tiene funciones específicas, no lo estaría abarcando al decir nada más frontal. Acá está generalmente ubicada la premotora, está como antes de la corteza motora, que es el área 6 de Brodman. Ah, no, las áreas de Brodman creo que se las sacaron, no me acuerdo. Salen como anexo. Sí, salen como anexo. Bueno, se llama área 6 de Brodman que está delante de la corteza motora. Bueno, acá me describe justamente la corteza sensitiva, recibe señales táctiles y estímulos relacionados con la propriocepción, la temperatura y el dolor. Recuerden que cuando yo hablo de tacto, hablo como de un montón de sentidos que están relacionados también porque hay distintos tipos de receptores y todos esos receptores van a parar a la zona de la corteza somatosensorial. Entonces, por eso me están nombrando algunos de los táctiles o la propriocepción, la temperatura, el dolor, que eran recolectados por distintos tipos de receptores. Procesos señales enviadas por las neuronas sensoriales del órgano de corte y bueno, se está refiriendo obviamente al lóbulo, a qué lóbulo y a qué corteza. El lóbulo temporal. ¿Y cómo se llama la corteza? Auditiva. Auditiva, bien. Y por último, que me dice procesos señales enviadas por las células asiliadas de la retina. El lóbulo occipital y la corteza visual. Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, esta sí tiene casi como una superposición completa. O sea, es la única corteza que se corresponde prácticamente a la dimensión de la parte superficial de todo el lóbulo. Recuerden que el lóbulo es el pedacito de cerebro todo, en todo su volumen. Corteza solo la parte superficial que mide como máximo 4 milímetros y que es donde están concentradas la mayoría de las neuronas. Es nada más la capita arriba. Pero del lóbulo prácticamente toda la corteza de ese lóbulo se corresponde, que es la única. Es como que todo el lóbulo occipital es corteza visual. Por eso un mal golpe en la nuca a veces nula la vista y puede dejar incluso a una persona ciega. Depende del tipo de lesión. Bueno, vamos a la otra. Dice, las respuestas de los receptores sensoriales a estímulos específicos y su posterior procesamiento neurofisiológico se denomina sensación y se distinguen de la percepción ya que este es el resultado de la integración y el procesamiento de las sensaciones por los centros nerviosos superiores. Quiere decir que nuestras percepciones difieren cualitativamente de las propiedades físicas de los estímulos y las limitaciones anatómicas y fisiológicas ya que nuestro sistema nervioso solo extrae una parte de la información que potencialmente puede contener un estímulo. En base a ello analice las siguientes opciones y marque la correcta. Esto lo tenían en un cuadrito chicos ustedes estas opciones de sensación percepción. Una persona con una lesión específica en la corteza ubicada en el lóbulo frontal puede experimentar una deficiencia selectiva para la percepción de la profundidad o la incapacidad para apreciar el grosor de los objetos sufriendo una agnosia espacial visual. ¿Por qué estaría mal? Porque sería una lesión en el lóbulo occipital. O sea ¿en qué corteza? visual. Exactamente porque fíjense que tiene una agnosia espacial visual entonces en ese caso la lesión no estaría en la corteza motora diríamos que se ubica en el lóbulo frontal sino en la corteza visual. Una persona con epilepsia puede sufrir percepciones sensoriales con la presencia de estímulos ambientales como un fenómeno auditivo olfativo táctil o visual las cuales se denominan alucinaciones. En la alucinación no está el estímulo presente. Muy bien Cami es decir primero que no es solo en una persona con epilepsia es decir las alucinaciones se dan hasta por el consumo de ciertas drogas chicos es decir es como decía la Cami es cuando sin la presencia de un estímulo de cualquier estímulo puede aparecer una percepción sensorial a eso se le denomina una alucinación es más hay drogas y también hay medicación que generan alucinaciones. Una persona con una lesión en el sistema nervioso que perdió una percepción sensorial pero puede llegar a ser reversible sobre todo si la lesión es en el sistema nervioso periférico ya que sus células mantienen cierta capacidad regenerativa ante la presencia de factores quimiotróficos secretados por células de la glía. sí también Cami sí perfecto qué me dicen de la C se acuerdan que esto también estaba en un cuadrito que hablábamos de que había algunas neuronas algunas células nerviosas que tenían cierta capacidad regenerativa que de hecho nosotros primero les habíamos dicho que ninguna célula nerviosa o sea cuando la célula nerviosa llegaba a la madurez dejaba de dividirse y después les contamos que en realidad habían en algunas células del sistema nervioso periférico la capacidad para regenerarse eso también estaba en un cuadrito ¿sí? un objeto percibido por el ojo humano puede ser distinto al de otra especie ya que responden a una porción visible del espectro electromagnético diferente por ejemplo una abeja puede distinguir colores y su sensibilidad está ubicada entre los 400 y los 700 nanómetros del espectro por ende no puede distinguir el rojo del gris esto estaba en órganos de los sentidos tenían una imagen que les comparaba cómo veía una abeja y cómo veíamos nosotros ¿por qué está mal esto? porque somos nosotros los que vemos desde los 400 a los 700 nanómetros bueno ¿y la abeja? no me acuerdo bien a ver ¿alguien se acuerda? ¿en qué región del espectro? ¿nadie? yo no me acuerdo en la región UV ve una abeja por eso no puede distinguir el rojo del gris nosotros vemos la porción visible del espectro electromagnético que como dijeron recién es la que está ubicada de los 400 a los 700 nanómetros pero la abeja no las abejas ven en la porción UV en la región UV del espectro entonces de hecho en la imagen esa les comparaba cómo se veía una flor por el ojo humano y cómo se veía una flor por una abeja eso no estaba en nerviosos sino en órganos de los sentidos ¿alguna duda? seguí no bueno 26 Ricardo dice padece de un tumor que compromete las glándulas paratiroides indique cuál será el cuadro que experimenta el paciente ¿qué hacían las glándulas paratiroideas? paratormonas paratormonas bien ¿y qué hacía la paratormona? aumenta la calcemia bueno ¿y si yo tengo un tumor en las glándulas ¿hay más o menos hormona? menos más ahí está la clave en donde uno se puede confundir recuerden por favor que es un tumor un tumor que después se puede convertir en cáncer siempre es una reproducción exacerbada de las células y al reproducirse de forma exacerbada obviamente potencian la cantidad de su funcionalidad cuando ya se vuelven disfuncionales bueno me lo tienen que aclarar pero cuando a mí me hablan tumor es un agrandamiento o sea un exceso ¿sí? bien ese justamente hay más que se aplican en exceso entonces quiere decir tengo mucha cantidad de hormona paratiroidea entonces tengo que buscar la opción en donde me esté hablando justamente de la mayor función de estas de esta hormona paratiroidea recuerden que la paratiroidea esa hipercalcemia que estaban nombrando la hacía por actividad osteoclástica o sea degradando el hueso además reteniendo el calcio en la orina ¿sí? y como explicamos ayer en una de las preguntas hacia una compensación en realidad con la fofatemia cuando yo degrado la diroxia patita en realidad mi función es degradar la diroxia patita y ese calcio que aumente la calcemia pero en realidad como ese diroxia patita es fofato de calcio me quedo con el calcio porque quiero generar una hipercalcemia pero libero el exceso de fofato ¿sí? por eso entonces se libera más fofato y se retiene mayor cantidad de calcio y bueno la otra sería mayor absorción intestinal pero eso no me va a dar una consecuencia por absorberlo más salvo ojo que también podría tener alguna cuestión que no me lo nombró pero los cálculos en distintos órganos también pueden ser producto de un tumor en la paratiroides porque acuérdense que el calcio hace precipitar determinadas sustancias y genera cálculos como hay un cálculo en la vesícula como hay cálculos en el riñón bueno se pueden depositar cálculos de calcio entonces puede haber un aumento también si tengo un exceso de calcemia todos los otros eran como que algo tenían mal la primera me dice disminución de calcemia bueno no calcitonina la se decía aumento de calcemia pero me dice aumento de fosfatemia y disminución de la socia intestinal de calcio bueno están las dos al revés la primera es la única que está bien y acá dice solo aumento de la calcemia y disminución de fosfaturia no es disminución de fosfatemia porque la fosfaturia que es la orina la voy a aumentar las hormonas secretadas por distintas células pero principalmente por las glándulas del sistema endócrino ahí nos comimos un verbo las hormonas son secretadas por distintas células pero principalmente bueno indique entre las siguientes opciones aquella estructura donde se encuentran las células productoras de mineralocorticoides ¿quién produce los mineralocorticoides? la glándula suprarrenal perfecto ¿qué parte de la glándula? la corteza la corteza perfecto la corteza acuérdense que la médula produce adrenalina y noradrenalina entonces vamos a las opciones nos dice opción A nos dice es una glándula mixta ubicada debajo del estómago no no están arriba de los riñones ¿qué glándula mixta vieron ustedes? el páncreas el páncreas perfecto perfecto es la porción medular de unas glándulas ubicadas sobre los riñones ¿qué acabamos de decir? es la porción medular es la porción de la corteza en cuatro glándulas insertas en la parte posterior de la tiroides esa es la paratiroides muy bien son las paratiroides la correcta era en las glándulas pequeñas y triangulares ubicadas encima de los riñones ¿qué mineralocorticoides vieron ustedes? la aldosterona ¿qué función cumplía? regular la excreción de sodio y de potación ¿cómo? ¿qué hacía? ¿qué y qué? ¿qué reabsorbía? reabsorbe el sodio y saca potasio y excreta potasio exactamente muy bien perfecto perfecto ojo quería hacer una aclaración de esto acuérdense que cuando yo hablo de la glándula suprarrenal como tiene una corteza y una médula curtis les dice glándula mixta entonces tienen una aclaración como para no confundirse porque igual acá al estar debajo del estomago estaba mal porque estaba haciendo referencia al páncreas pero por la ubicación pero a veces esa palabra mixta como lo hemos visto en tejido glandular es que tiene una secreción exócrina endócrina pero en esto por ahí se presta la confusión porque le dice mixta porque está secretando dos tipos de sustancias distintas y la naturaleza del tejido de la corteza y de la médula es distinta fórense que la médula es una modificación de un ganglio simpático en cambio la corteza sí está formada por tejido epitelial glandular entonces ojo con esa diferencia creo que se los aclara no me acuerdo si es un pie de página o en el texto pero les dice que es una glándula mixta pero que tengan en cuenta que nosotros o sea desde la facultad les dice una aclaración de la facultad de ciencia médica que nosotros desde la facultad vamos a tomar como ese mixta en la naturaleza de glándula exócrina y endócrina bueno 28 los niveles de glucosa en sangre se encuentran bajo un control estricto en el cual intervienen al menos 7 hormonas diferentes cuál de las siguientes hormonas y su mecanismo de acción corresponde a la respuesta más probable que ocurrirá en un sujeto que presenta una disminución de la glucemia si yo tengo una disminución de la glucemia la respuesta sería un aumento de la glucemia y una hiperglucemia todas las hormonas que regulan la glucemia que hemos visto salvo la insulina hacen este aumento de la glucemia entonces estímulo disminución aumento quiere decir que me puede preguntar de cualquiera de las otras glándulas de las otras hormonas de acuerdo a cómo me reactó la pregunta A me dice la liberación de hormonas de crecimiento actuará promoviendo la glucólisis en los tejidos ¿qué está mal acá? ¿inhibe la oxidación de glucosa? bueno inhibe no inhibe la absorción de la glucosa ¿y qué más? y que si la aumenta en sangre no tiene sentido que se la gaste en las células eso es lo que yo pensé sí está bien y aparte si yo les tendría que decir qué hormona promueve la glucólisis ¿cuál me diría? ¿la insulina? o sea no sé si la pensé mal pero pensé que era la somatomedina no sé ninguna hormona chicos puede fomentar o puede aumentar o promover la glucólisis porque en realidad la glucólisis no está controlada por hormonas lo que está controlado por hormonas es que ello absorba más o absorba menos glucosa por parte de la célula pero la glucólisis es un proceso que se lleva a cabo de forma intracelular y no hay nadie que fomente porque ¿quién controla la glucólisis? ¿cuáles son los puntos de regulación de la glucólisis? y la concentración de ATP la concentración de ATP la cantidad de ácido pirúvico el estímulo la disminución que yo pueda tener en cada una de las enzimas por ejemplo la fosfosfructoquinasa es uno de los puntos de control que me nombra pero de esa manera yo regulo glucólisis ¿sí? y las hormonas lo que hacen es promover el ingreso o el egreso ¿sí? de una determinada sustancia bueno la vera la correcta me dice la secreción del glucagón estimulará tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis hepática que son las funciones específicas que cumple para aumentar la glucemia del glucagón después me dice la liberación de cortisol frente a situaciones de estrés agudo estimulará el proceso de glucólisis hepática ¿qué está mal acá? ¿qué hace gluconeogénesis al cortisol? bueno otra vez teníamos la glucólisis sí puedo hacer o sea a ver si yo quiero liberar mayor cantidad de glucosa a la sangre ¿qué voy a hacer? evitar la captación por las células evitar la captación de las células sí pero en base a lo que dijo Juana si yo voy a hacer gluconeogénesis entonces ¿qué voy a hacer? lipólisis y proteólisis bien voy a degradar los compuestos que pueden ser la materia prima para poder sintetizarla entonces hago proteólisis y lipólisis bueno y en la DM dice la secreción de adrenalina estimulada por el sistema nervioso simpático promoverá la glucógenogenesis hepática que está mal acá que no voy a que no voy a generar glucógeno ¿por qué? porque es hiperglucemiante exactamente eso me disminuiría la glucemia de hecho la glucógenogenesis es lo que hace la insulina que si me sobra glucosa para bajarla yo una de las opciones que tengo es almacenar bien perfecto perfecto bueno vamos a la otra una articulación es el área de contacto entre los huesos entre estos y el cartílago o entre el tejido óseo y los dientes teniendo en cuenta la clasificación estructural y funcional de las articulaciones ¿cómo se clasifica la sínfisis del pubis? a ver nosotros las articulaciones las clasificamos de dos maneras ¿cómo eran? según la movilidad y según la estructura creo bien y según la movilidad ¿cómo podía ser? sin artrosis diartrosis y anfiatrosis perfecto diartrosis movimientos amplios sin artrosis sin movimiento y anfiatrosis con un poquitito de movimiento bien y estructural ¿cómo la podíamos clasificar? en sinovial en fibrosa en gastrola ginosa perfecto muy bien entonces nos preguntan puntualmente por la sínfisis del pubis entonces nos daban distintas opciones donde nos hablaban de su estructura a nivel o sea a nivel estructural vale la redundancia y su clasificación según su movimiento ¿cuál era la correcta? ¿qué tipo de articulación era a nivel estructural? carticaginosa muy bien ¿y por qué es una anfiatrosis? porque fíjense que la única cartilaginosa que les ponían ahí era la B o sea que hasta por descarte podían decir ah bueno listo chavo es la B porque la otra decía sinovial fibrosa y fibrosa ¿pero por qué es una anfiatrosis? porque se abre durante o sea durante el parto exactamente porque tiene movimiento durante el parto por eso es una anfiatrosis perfecto muy bien perfecto muy bien me encanta me encanta corregir con la Dani porque mientras que ya le yo puedo comer si no están hablando de corrido de pedo que le metí un sorobado olvídate igual estaba pensando que si me podría corregir o daríamos clases compartidas durante todo el año duplicaría el peso más o menos porque comería cada vez que vos hablas así no puedo comer en toda la mañana y viste que si estás pre-esencial no lo podés hacer porque es como raro escribir en el pizarrón morfar y es como raro no se puede pero los recreos son distintos como que no es un reloj bueno me meto es como que en la presencialidad no pasa nada ves cara vas hablando entre medio si si totalmente ves gente que se duerme le tiras cosas no bueno pero imaginate con el barbijo como hago para meterme la comida por el barbijo sacar el barbijo estamos hablando cuando no existía el barbijo ah bueno cuando no existía el barbijo si chicas igual eso me lo saco quien no comía o tomar mate totalmente cuando no existía el barbijo si ahí era más fácil igual yo igual yo me lo saco y más si tenés la máscara puesta claro no yo no tengo la máscara entonces me pongo el orejo ¿cuántas cosas querés que me pongan en la cara? bueno no te entras no viste como que empezás por donde respiro yo que soy fumadora yo el barbijo me lo saco en todos lados o sea si no siento que me voy a morir olvidate sería mejor dejar de fumar que el barbijo pero bueno por ahora estaría como no lo dije yo acá andame en contra no lo dije yo consciente pero después también tiene que ser consciente de las enfermedades que tiene olvidate bueno en las neuronas y otras células excitables el potencial de membrana se modifica de manera significativa en respuesta a estímulos apropiados cuando las células no se encuentran excitadas su potencial de membrana se denomina potencial de reposo y cuando cambian transitoriamente frente a estímulos lo llamamos potencial de acción tienen como una banda de preguntas de potencial de reposo o de acción o como bueno ahora me dice sobre este último o sea ahora vamos a estar hablando sobre potencial de acción porque ayer tenían una de reposo en el 6 tenían una de potencial de acción también bueno potencial de acción entonces la dice el periodo refractario absoluto es un lapso que va desde los menos 75 milivol hasta los menos 70 milivol y es aquel donde un estímulo supramáximo puede generar un potencial de acción creo que está mal acá yo dije no como es periodo refractario no hay potencial de acción que lo pueda generar pero bueno creo que está mal es como que no hay un pasaje de distinta de distintos voltajes sino que es solo un descanso igual gancho porque te dice desde los menos 75 hasta los 70 milivol y creo que eso es lo normal no sé si periodo refractario eso es el reposo yo no sé si esto Dani por favor acláramelo no me acuerdo si lo tienen en el anexo de diferencia periodo refractario absoluto y relativo solo está en el video no no quizás está solo en el video que vieron como complemento si existe un periodo refractario absoluto y relativo en el cual el periodo absoluto refractario relativo es relativo justamente a determinadas cargas en cambio en el absoluto como les dice ahí se comienza con la apertura de los canales de sodio ligando dependientes o sea que en realidad yo espero en ese periodo refractario o sea la apertura de ese canal de sodio es lo que me dice bueno cuando yo lo cierro no hay nadie que lo abra hasta que se vuelvan a estabilizar pero después de que empiezan a descender porque me dicen ¿cuál es el límite entre un potencial de acción y el otro? ¿sí? o sea yo digo bueno hace al todo nada pero ¿cuándo es el límite entre uno y otro? ¿hasta dónde dura el periodo refractario de ese canal que yo siempre les pongo la similitud de que ese canal de sodio es como la puerta al freezer cuando lo abren y lo cierran ahí de toque vieron que si lo quieren abrir se queda así como como trabado como que la sopapa lo metió bueno y ¿cuánto es el tiempo? y ¿cuál es el voltaje? entonces a eso hace referencia el periodo refractario relativo que en realidad es cuando yo sí lo puedo abrir pero estaba pensando ahora en eso si lo habían sacado este año porque en realidad si no lo tienen claro si no lo tienen medio como que no podían deducir esta no no está la diferencia sale solo el concepto de lo que es el periodo refractario pero no la diferencia en relativo y absoluto bueno si es verdad que la primera como detectaron o sea ese valor en realidad del voltaje es el reposo digamos de la membrana en el 6 el umbral es el lugar donde se dispara el potencial de acción y es cuando se cierran los canales voltaje dependientes de sodio si podían deducirlo porque sé que el umbral es cuando justamente digo ah llegué hasta el mínimo para que se abran los canales de sodio como ya hemos visto y no que se cierren o sea que lo podían descartar y acá dice el periodo refractario relativo está marcado por la apertura de los canales voltaje dependientes de potasio que en realidad no debería ser de potasio debería ser de sodio pero creo que entre estos dos no sabía no sé si lo podrían haber marcado no sé cuéntenme ustedes qué hicieron la vamos a considerar así como anulada esta pregunta porque yo creo que si no está en la bibliografía obviamente lo podían deducir nada más los que habían leído no igual la C también la podían descartar porque decía el umbral es el lugar no 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 si eso sí estas dos las podían descartar pero entre las otras dos por ahí necesitaban la diferencia qué pensaron a ver qué contestaron y qué pensaron en esta pregunta yo marqué la y lo primero que pensé fue ¿dónde salía esto? yo me quedé entre la B y la D y fue más al azar porque no sabía bien bueno eso es lo que estaba diciendo que el que en realidad había podía descartar la A y la C pero entre la B y la D era bueno no no es que están locos y no sabían dónde carajo lo habían leído no es un contenido pero lo han sacado ahora hace poquito sé que en uno de los videitos que les pasamos sí estaba la diferencia o sea que el que vio el video por ahí sabía la diferencia entre un periodo refractario absoluto relativo en la cual con un bombardeo muy grande de sodio o sea un estímulo muy grande yo puedo comenzar durante ese periodo refractario un nuevo potencial de acción también al todo nada o sea empieza y se dispara pero es como que puedo hacer o puedo aumentar la intensidad con esta diferencia si determinada cantidad de canales de sodio ya se terminaron de cerrar pero en un determinado momento antes de que estén como en estado óptimo yo vuelvo al mismo ejemplo del freezer sí si yo hago una fuerza leve necesito esperar un tiempo hasta que el freezer en realidad me permita volverlo a abrir pero vieron que si yo meto un tirón más fuerte lo puedo abrir sí o sea como que bueno el periodo una cosa así no no pero en el primer momento si no pueden pero si yo hago un poquito más con una presión más fuego bueno igual entonces el canal de sodio si dejó un poquito más de permeabilidad después de haber descendido y haber dejado que el siguiente el siguiente fragmento de la membrana pasara esa etapa del potencial de acción permitía obviamente nuevamente la despolarización una pregunta no es que se superponen Fran o sea no es que se superponen los potenciales sino que tenés un comienzo anterior de uno con el otro pero trascienden al todo nada o sea nunca ese periodo refractario se va a desactivar antes de que el otro ya haya pasado por lo menos al siguiente tramo o sea donde el periodo yo estoy por ejemplo en despolarización nunca ese periodo refractario va a terminar antes de que ese segmento de la membrana ya pase al estadio siguiente o sea que esa despolarización ya llegó al siguiente y el siguiente pasó a la siguiente etapa digamos como siempre hemos visto en segmentitos o sea no es que se superponen como que empieza un ratito antes nada más sí decime Mateo la o sea en un uso normal digamos donde está la la despolarización la despolarización todo normal ¿está el periodo refractario o sería como algo paralelo donde un caso aparte no 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 el periodo refractario es fundamental en el potencial Mateo siempre está y gracias al periodo refractario tenés una unidireccionalidad del impulso nervioso si vos no tendrías periodo refractario cada vez que vos despolarizás como las mismas cargas por contagio terminan de activar por voltaje o sea los canales voltaje dependiente vos harías que esa apertura de los canales de sodio abriría a todos los que están cercanos entonces a vos te llega una señal y la neurona obviamente abre canales de sodio hacia donde hacia adelante porque no tiene otra opción desde la dendrita pero ya cuando está en un segmento en donde abre los canales de sodio si no existiría ese periodo refractario vuelvo a abrir los canales de sodio del segmento digamos que está hacia adelante y el que está hacia atrás también entonces el potencial de eso no viajaría así o sea en cada punto iría para un lado y para el otro es necesario pero fundamental para la unidireccionalidad de hecho la explicación de la unidireccionalidad del impulso es el periodo refractario de los canales de sodio si no estaría viaja para cualquier lado para donde se le canta Ah, bien, gracias Bien Bueno, entonces dejamos dejamos esta pendiente el que marcó B o D vamos a considerarla como que está bien no tenían otra forma de diferenciar entre estas dos ¿sí? Salvo el que había visto los videitos complementarios que les ponemos que ahí está parada la diferencia Están perdonados y la contestan mal básicamente No, no, no sí Están perdonados ¿Cómo usted sabe si al corazón se lo extrae del cuerpo y se lo mantiene con buen aporte de oxígeno y glucosa? Este puede seguir latiendo ya que posee automatismo propio Con respecto al sistema de conducción eléctrica y estructuras encargadas de generar el impulso cardíaco marque la opción correcta Nos dice La opción A El impulso se genera en el llamado nodo sino auricular o nodo sinusal ubicada en el tabique interauricular propagándose cada potencial de acción gracias a las uniones comunicantes o nexus en los discos intercalados de las fibras auriculares ¿Qué me dicen? La ubicación está mal ¿Por qué? Porque el sino perdón el auriculo ventricular se encuentra en el tabique interauricular ¿Dónde está el nodo sino auricular? En la auricula derecha creo Muy bien exactamente por eso es incorrecta la opción A La opción B me dice cuando el impulso llega al nodo auriculo ventricular experimenta un retraso para que primero terminen de contraerse las aurículas y luego se contraigan los ventrículos Esto es correcto Ahora dice El potencial de acción cardíaco se desacelera considerablemente en el nodo auriculo ventricular cuyas fibras son de diámetro mayor y la demora resultante permite que las aurículas dispongan de tiempo para contraerse por completo lo cual aumenta el volumen de sangre en los ventrículos antes que se inicie su contracción ¿Qué me dicen? Que el potencial de la matemática y no auricular el nodo Esperá Ahí no me confundí El diámetro de las fibras es menor El diámetro de las fibras es menor y por eso ¿Qué pasa? Se desacelera en el nodo aurículo ventricular Nosotros decimos viene por o sea se genera en el nodo sin auricular viaja por las aurículas llega al nodo aurículo ventricular se desacelera ¿Por qué? Porque las fibras son de diámetro menor no mayor y eso hace que como dice la correcta que primero terminen de contraerse las aurículas y luego se contraigan los ventrículos Del nodo aurículo verticular parte el haz de gis el cual luego se divide en dos ramas al ventrículo derecho izquierdo y se ramifica por las fibras de Purkinje las cuales irradiarán el latido hacia los ventrículos y luego regresarán a las aurículas ¿Qué me dicen? ¿Por qué es incorrecto esto? Porque no regresan exactamente chicos porque no regresan las aurículas es decir no es que el impulso se genere en el nodo sino auricular de la aurícula pasa por las aurículas va a los ventrículos y vuelve a la aurícula no es decir del nodo sino auricular pasa por las aurículas el nodo aurículo ventricular se desacelera después como les dice ahí del haz de gis a los ventrículos y por las fibras de Purkinje hacia irradiará hacia los ventrículos pero no vuelve a las aurículas el impulso porque justamente lo que hace esa desaceleración es que se contraigan primero las aurículas y después los ventrículos no vuelve a las aurículas por eso es incorrecta la D ¿Se entendió? Sí Bien seguimos Bueno 32 La síntesis de nucleótidos es un proceso costoso en términos energéticos por lo tanto la utilización de nucleótidos procedentes de la degradación de ácidos nucleicos como también la recuperación de nucleótidos procedentes de la dieta supone un ahorro energético considerable recuperación de nucleótidos recuperación de nucleótidos tampoco van a pensar que se están comiendo un asado y de repente incorporé mágicamente la el ADN de la vaca y lo metí en el mío así solo como prima o de un rabanito y tenemos en mi caso no se realiza de vaca sería de una zanahoria de una berenjena de una lechuga o los superpoderes de algunos vegetales que tienen viste que ya han empezado a generar especies por poliploidía hay un momento de dos especies distintas a la vez claro son solo los nucleótidos entonces dice que secreciones del sistema digestivo intervienen en la degradación de los ácidos nucleicos inferiores que los tenemos generalmente bastante olvidados y siempre que hablan de nutrientes como tipo hablan de los otros componentes es verdad que el ácido nucleico después generalmente yo no lo utilizo para fabricar azúcares y dar energía en la dieta entonces muchas veces hablamos del valor energético o el valor nutricional de un glúcido de un lípido de una proteína y nunca hablamos de los ácidos nucleicos pero la verdad que los ácidos nucleicos también se fabrican también hay procesos de biosíntesis como ya sabemos replicación transcripción y lo que sea pero la materia prima también viene de la dieta y ¿quiénes degradaban a los nucleótidos? ¿se acuerdan? ¿cuáles eran las enzimas? porque me está diciendo que secreciones intervienen en la degradación de estos ácidos nucleicos ¿qué enzimas? la desoxirribonucleasa y la desoxirribonucleasa bien primero desoxirribonucleasa y ribonucleasa ¿quién la secretan? ¿el páncreas? ¿es una pregunta o una afirmación? ¿el páncreas? el páncreas ¿viste cómo el tono cambia todo? además que dicen admiración o pregunta en el signo recuerdo para mí el páncreas y el páncreas ¿el páncreas? miren que en la digestión cualquier cosa le echamos la culpa al páncreas porque hace como que la mayoría por eso está peligrosa la pancreatitis bueno, bien ¿y quién más? además de desoxirribonucleasa y ribonucleasa ¿qué más necesito para degradar un ácido nucleico? ¿las fofatasas? eso sí es una pregunta bien, las fofatasas ¿sí? las fofatasas porque en realidad son compuestos fosforados también y la unión que yo tengo entre un núcleo y el otro es el enlace fofodiéster que es el que termina de formar el nucleótipo entonces tengo que fijarme en la opción en donde voy a abarcar esas fofatasas o esas nucleosidasas ¿sí? que en realidad tienen que ver con la desoxirribonucleasa o ribonucleasa dependiendo del tipo de ácido ¿quién lo secreta? y de dónde proviene cada uno de ellos entonces tengo secreción pancrática tengo secreción también en el intestino por ejemplo como en las fofatasas y siempre debajo del estómago el pH es alcalino ¿sí? o básico y de hecho el accionar de todas las enzimas va entre 7 y 8 ¿sí? o sea no en pH ácido solo el ácido clorhídrico la pepsina actúan en pH ácido en el estómago pero todos los demás necesitan pH básico entonces si fijan todas las opciones en realidad les hablaba de esto ¿sí? o sea de cuáles serían los puntos de acuerdo a las enzimas que yo pensé que sería el punto en el cual yo digo bueno este está correcto el otro no por ejemplo la dice la bilis y secreciones provenientes del intestino delgado sí el intestino delgado sí pero de la bilis no las sales biliares actúan sobre los líquidos principalmente pero no sobre los ácidos nucleicos y dice las enzimas desoxirribonucleas y ribonucleas que las enzimas están correctas pero tampoco actúan sobre un pH ácido sino básico la saliva y el jugo pancrático que contiene bicarbonato y nucleosidasas que actúan en pH básico la saliva no tiene ninguna acción sobre los ácidos nucleicos el jugo pancrático sí pero la saliva no el jugo gástrico y secreciones provenientes de la vesícula biliar que contienen ácido clorhídrico y enzimas fosfatasas que degradan nucleótidos en pH ácido el jugo gástrico actúa sobre las proteínas empieza muy levemente pero empieza la digestión de los lípidos pero no de los ácidos nucleicos y volvemos a lo mismo la vesícula biliar que secreta bilis no tiene a accionar directa sobre los ácidos nucleicos sino sobre los lípidos y encima me está hablando el pH ácido no básico o sea está como todo mal con la C todo mal está todo mal es la bolazo sí no la bolazo es la que te hace o sea la que tiene opuesto todo porque no es que está mal porque has visto otro tipo de compuesto qué sé yo si hubiera dicho acá un ácido graso hubiera estado bien todo porque tiene una parte una accionar del jugo gástrico otra o sea era como tomando otro compuesto otro compuesto orgánico bueno vamos a la otra si bien si bien el sistema endócrino está especializado en la secreción de hormonas muchas estructuras que forman parte del sistema digestivo pueden regular su propia función o la de otros órganos secretando diversas sustancias en base a las hormonas gastrointestinales marque lo que considere correcto opción A me dice la somatostatina producida en el duodeno y páncreas es un estimulador tanto de la secreción como de la motilidad de todo el tracto gastrointestinal un inhibidor claramente chicos la somatostatina es el contra si ustedes no se acuerdan que hace seguramente inhibe es decir la misma mala onda claro es el mala onda inhibe la secreción de somatotrofina inhibe la motilidad gástrica inhibe la secreción gástrica si no se acuerda que hace inhibe la B me dice la colecistoquinina se secreta en duodeno ante la llegada del contenido ácido estomacal y estimula una secreción pancreática rica en bicarbonatos ¿qué me dicen? ante la llegada de ácidos grasos y aminoácidos muy bien exactamente se estimula cuando se produce la llegada de alimentos ricos en grasas y aminoácidos la secretina que se libera en el duodeno lo hace cuando llegan comidas ricas en grasas y aminoácidos su tejido blanco es el páncreas en donde estimula una secreción rica en enzimas y estimula la contracción de la vesícula biliar este es ante la llegada del quimoácido es ante la llegada del quimoácido exactamente muy bien estaban al revés las dos la gastrina se secreta por tres estímulos uno distensión del estómago por la llegada del bolo alimenticio segundo llegada de proteínas tercero estimulación vagal acuérdense que la gastrina ¿dónde se secretaba? en el estómago en el estómago ¿y qué hacía? ya sabemos por qué se libera pero ¿qué hacía? aumenta el ácido clorhídrico se le secreció muy bien ¿y qué más? la motilidad muy bien perfecto muy bien exactamente perfecto muy bien seguimos bueno 34 la absorción y disociación la asociación perdón y disociación de la hemoglobina se explica por el mecanismo de cooperativismo con respecto a este fenómeno marque la opción correcta la dice el cooperativismo explica que cuando el oxígeno se incorpora en la hemoglobina lo hace de a una molécula de oxígeno por vez pero cuando llegan los tejidos se entregan todo al mismo tiempo ¿qué estamos al acá? todo claro o sea está bien que se incorpore una por vez y vuelve a reincorporar o sea a formar digamos la estructura tridimensional de la hemoglobina pero en el tejido pasa lo mismo el cooperativismo me muestra que la configuración de la molécula de la hemoglobina va cambiando conforme se une o se desune al oxígeno pero esto pasa en el pulmón cuando se va llenando y en el tejido cuando lo va perdiendo si no pasaría en el tejido también de a uno por vez y que se vaya reacomodando entonces no existiría la curva de asociación y disociación de la hemoglobina sería toda una línea recta o sea lo entregaría todo en la misma proporción o sea en una caja está más vacía está más llena y listo pero no le cambiaría la forma o sea se da de un lado cuando se llena de oxígeno y del otro también la B me dice la curva de la hemoglobina relaciona la presión de oxígeno con el oxígeno entregado a los tejidos la relación porcentual de saturación de hemoglobina y presión de dióxido de carbono es una recta que dice que a mayor presión mayor saturación que está mal que es una curva no una recta bueno y que más no sé yo en mi opción tengo hasta donde dice entregando a los tejidos todo lo otro la relación o sea lo tengo como en la B eso no, no es que está repetido está pegado dos veces la opción la otra no la sé sí, sí está bien en una en una en una cosa y en una otra relaciona dice la curva de la hemoglobina relaciona la presión de oxígeno con el oxígeno entregado a los tejidos que es lo que está mal de esta después de la otra están pegadas las dos juntas ¿qué me relaciona la curva? la presión de oxígeno con el porcentaje de saturación de la hemoglobina perfecto la presión con el porcentaje de saturación y si bien en la C que estaba diciendo recién también de la recta en realidad volviendo a esto mismo que estaba diciendo Lucas sobre la B no hay un porcentaje de saturación de o sea de la hemoglobina pero no hay una presión del dióxido de carbono sino que es una presión de oxígeno y que eso es lo que estaba mal de la C si no solo que es una recta sino que habla de presión de dióxido de carbono y no habla de presión de oxígeno y después me dice en la parte superior de la curva de la hemoglobina a grandes variaciones de presión el porcentaje de saturación varía muy poco que es lo que yo veo en el esquema más superior de la curva así que tengo muy poca variación hasta que después rápidamente con movilizaciones de presiones muy poquitas se desprende mucha cantidad de oxígeno eso es lo que sucede cuando la presión empieza a descender por eso esta era la correcta bueno está ah está en la curva comparativa bien bien para que la para que no me acordaba ah bien para que vieran con las distintas variedades ¿sí? o cómo se podía desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda la curva cuando variaban las distintas presiones entonces si es verdad que yo puedo variar la presión de dióxido de carbono y modificar la curva pero no me expresa la curva la presión de dióxido de carbono sino solo la de la de óxido bueno la formación de un gradiente osmótico en el intersticio de la médula renal se debe en parte a la acumulación de solutos osmóticamente activos en el espacio intersticial teniendo en cuenta que los distintos tramos del tubulo renal poseen diferentes permeabilidades para el agua las sales los iones y la uria en qué segmento de la nefrón el ion sodio se transporta activamente en forma directa al intersticio medular a ver ¿por qué la correcta es la rama ascendente gruesa y no por ejemplo la rama ascendente delgada que es la C? porque es por difusión en la delgada exacto y a mí me piden un transporte activo del sodio ¿se entiende? ¿y por qué no es la rama descendente? porque es impermeable a iones es decir es permeable a qué o es relativamente permeable al agua bien ¿y el tubo contornizado distal? sería el proximal si no ¿por qué el distal no hay un bombeo activo de sodio en el distal? ¿están las imágenes en la que bien y entonces ¿por qué no la marco? si también hay transporte activo de sodio ¿lo hubieran marcado a ese entonces? no, pero no va el intersticio ¿cómo? o sea ¿no iría el intersticio medular? ¿o sí? ¿a dónde va? ¿a dónde está eso? ¿lo sabe? como en la parte de arriba de la corteza no sé claro porque está en la corteza el tubo proximal y el tubo distal si se me podrías poner la imagen que sigue porfis fíjense el tubo proximal y el tubo distal hay un bombeo de sodio activo de cloro y de sodio activo de los dos pero tanto el tubo distal como el tubo proximal se encuentran en la corteza y a mí me están preguntando un bombeo de sodio activo hacia la médula entonces fíjense que de las de las estructuras que bombean hacia la médula la única que lo hace por un transporte activo es la rama ascendente gruesa porque la delgada también bombea sodio pero bombea en forma pasiva y la descendente ni siquiera bombea iones o sea es relativamente permeable al agua entonces por eso no puede ser el distal porque si hay bombeo de sodio activo pero está en la corteza si me hubieran puesto el proximal hubiera pasado exactamente lo mismo ¿se entendió? sí sí seguimos vamos que nos quedan las últimas cuatro 36 ¿qué teníamos hasta las y 45 en recreo? sí yo creo que sí sí así les damos el recreo ahí terminemos con esto bueno la gráfica que mejor representa los cambios hormonales de estrógeno y progesterona durante el ciclo menstrual es y acá dice la que mejor lo representa porque la verdad es que se veía como una cuestión así como rara pero yo ¿qué tengo que tener en cuenta? sabiendo que la línea que está continua es la de estrógeno como me está marcando acá la misma pregunta la línea puntuada de progesterona ¿cuál es la que más se aproxima? la C ¿esta? para mí sí ¿por qué? la D por el aumento de progesterona ¿por qué Fran? que no te escuché el por qué por el aumento de progesterona en la segunda etapa en la secretora bien si bien esta curva de estrógenos no se ve como muy bonito está bien como decía la U en la C también podría ser así porque hay un pico un poco más elevado en la primera mitad y en la segunda mitad más diverso ¿es ha sido horrible esta pregunta? pero fue una pregunta de examen del año 2015 pero fue una pregunta de examen entonces dejamos la misma gráfica pero se ve bastante horrible es más en Curtis también se ve bastante horrible porque hay menos cantidad de hecho acá parece que hubiera más estrógenos en esta etapa que progesterona sí se ve marcada antes del día 14 pero la después diversa pero si hay algo que es muy puntual y muy importante y es lo que me marca alguna diferencia en el ciclo y en cómo se está comportando el endometrio es la caída o no de progesterona el pico de progesterona siempre se produce en la segunda mitad y no en la primera mitad porque a diferencia del estrógeno no hace un circuito de retroalimentación positiva sino negativa entonces si está baja la FSH-LH hay o sea hay baja concentración secreto hormona gonadotrofina hormona liberadora de gonadotrofina y empiezo todo el ciclo y empiezo a aumentar la secreción pero si están elevadas en sangre y se inhiben y hacen un circuito de retroalimentación negativa en la primera mitad yo tengo baja progesterona y siempre está baja entonces lo que más me tenía que parar o me tenía que detener era esto y si se fijan en la progesterona tenían o un aumento en la primera etapa o dos picos o un pico medio o sea como un estímulo medio que no sé August por ejemplo que dijiste esa quizás te la confundiste con la LH porque se ve como un pico en el medio me parece que sí ¿sí? o con qué no sé sí, sí creo que fue con la LH porque dije bueno en el día 14 dije ah, tiene que aumentar ahí entonces bueno claro tiene ganas claro exactamente o sea por ahí coincide eso con otros picos de otras hormonas y es verdad que sea un pico de LH FSH mucho más bajita pero la progesterona siempre aumenta en la segunda mitad ¿sí? o sea que la correcta era la D cuando hay o sea cuando se produce un pico de LH es porque también está alta el estrógeno claro porque el estrógeno ahí está sin el circuito de retroalimentación y la progesterona ¿cómo sería? siempre va a ser la mitad después la segunda mitad es decir no importa la cantidad de estrógeno es que son estímulos distintos o sea quién lo secreta uno y quién secreta al otro el estrógeno te está haciendo o sea viene en la secreción del ovario cuando yo estoy estimulando el folículo para que crezca entonces como es el folículo el que te secreta estrógenos en realidad la FSH y la LH van aumentando conforme van estimulando al ovario pero la FSH que es la folícula estimulante te hace crecer el folículo el folículo secreta estrógenos entonces el estrógeno siempre es liberado por el propio folículo que al hacer circuito de retroalimentación positiva aumenta LH y aumenta FSH pero la LH es la que te rompe el folículo desprende el antro folicular y sale el ovocito con todas las células que rodean el cúmulo entonces cuando yo ya tengo el ovocito afuera y en el ovario ya no hay folículo sino que se llama cuerpo lúteo ese cuerpo lúteo es el que secreta progesterona o sea el folículo no secreta progesterona es el cuerpo lúteo entonces nunca voy a poder tener en la mitad del ciclo serbo que se haya producido una ovulación antes del día 14 que le avise a chicos que les pasa un montón de mujeres por eso hay mujeres que se quedan embarazadas y tienen relaciones en conjunto con la menstruación y me dicen ¿cómo puede ser que estoy menstruando y también estoy ovulando? y bueno depende por eso está desprendiendo el endómetro pero está madurando otro folículo de los miles y aparte el 2% más o menos de las mujeres responden a esta gráfica que les expresa curtigo la biografía porque la mayoría somos sumamente irregulares entonces el folículo es el que te secreta estrógenos en cambio cuando el folículo ya ha desprendido el ovocito ese resto que queda que es el cuerpo lúteo es el que secreta progesterona entonces por eso hay ese pico marcado porque una vez que se ovula empieza la secreción de progesterona y quien produce la ovulación y el pico del HH si se entendió gracias en el hombre diversas hormonas intervienen en el eje hipotálamo hipoficiario gonadal para controlar el funcionamiento testicular este eje tiene implicancia en la producción de gametas y en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios ¿cuál de los siguientes acontecimientos ocurre durante esta regulación hormonal? la hormona inhibina actúa sobre la neurohipófisis inhibiendo la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina allí almacenada creo que no actúa sobre la neurohipófisis bueno a ver díganme sobre dónde y sobre qué me parece que es sobre las células de Lady creo pero no estoy segura además no están almacenadas ahí o no a ver vamos por parte la inhibina ¿quién la secretaba? las células de Sertori perfecto ¿sobre quién actuaba? ahí está el grafiquito ¿sobre quién actuaba chicos? sobre la hipófisis perfecto sobre la hipófisis ¿la hipófisis produce hormona liberadora de gonadotrofina? no ¿quién la produce? el hipotálamo exacto es la que tienen arriba como GNRH o sea que ya por más que yo no me acordaba qué carajo hacía la hormona la hormona liberadora de gonadotrofina no la produce la hipófisis la produce el hipotálamo y supongamos que yo decía ah para yo me acuerdo que era sobre la hipófisis que algo hacía la inhibina ¿sobre qué parte actúa de la hipófisis? sobre la neurohipófisis no la de la hipófisis la neurohipófisis solo tiene almacenada oxitocina antidiurética y nada más no sé o sea no produce FSH LH entonces esta era la opción bolazo tenía todo mal básicamente la B me dice las hormonas hipofisiarias en concentraciones sanguíneas elevadas inhiben la producción de testosterona a ver ¿qué dice? no, por lo contrario exacto la estimulan la hormona testosterona interviene en la regulación de la producción de hormona hipotalámica liberadora de gonadotrofina eso es verdad exactamente si volvemos al esquemita que tienen cuando la testosterona está elevada produce una retroalimentación negativa y fíjense que ahí está inhibe a la hormona liberadora de gonadotrofina y a la luteinizante es decir hipotálamo y adenohipófisis y la última dice las hormonas folículo estimulante actúa sobre las células intersticiales y a través de ellas sobre el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios eso lo hace la testosterona los caracteres sexuales secundarios perfecto la testosterona y entonces ¿qué mal está mal ahí? que no sería la folículo estimulante ¿a quién estimulaba las folículos estimulantes? miren volvamos al cuadrito que tienen ahí ¿qué hacían las folículos estimulantes? ¿sobre qué células actuaban? sobre las de Leydig a ver sobre las células de Sertoli exacto la luteinizante actúa sobre las células de Leydig estimulando la producción de testosterona la folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli entonces como las células de Sertoli son las que nutren al espermatozoide en forma indirecta diríamos contribuye con el desarrollo de los espermatozoides pero la que me estimula al testículo puntualmente a las células de Leydig para que produzca testosterona es la luteinizante ¿se entendió? yo siempre les digo que se acuerden como neumotecnia que LH la L de Leydig y fíjense que FSH también tiene la S de Sertoli para que no se les den vuelta porque los nombres luteinizante y folículo estimulante son de acuerdo a lo que hace la mujer no de lo que hace el hombre o sea es donde las descubrieron y después se dieron cuenta que era la misma sustancia que tenía también actividad exactamente sigamos vamos bueno 38 Eleonora tiene 22 años y está cursando un embarazo de 34 semanas en los últimos controles su obstetra ha detectado cifras de tensión arterial muy superiores a lo normal por lo que decía hacer una serie de estudios e internarla ya con los resultados en la mano el médico le informa a Eleonora que deben interrumpir el embarazo debido al riesgo que genera la hipertensión para ella de acuerdo a sus conocimientos indique cuál es el principal riesgo para el feto marque la opción correcta a ver no me está preguntando que tengo que saber qué es lo que le pasa a una mujer con preeclampsia que significaría que tenga hipertensión y qué es lo que tengo que intervenir porque no son médicos obstetra se supone que me está diciendo qué tengo que hacer o cuál es el riesgo de un bebé que estoy interrumpiendo el embarazo en la semana 34 ¿sí? y como ustedes ya saben el bebé yo dejo que el corazón es... bueno sí Belu a los 8 meses obvio que está más que formado ¿cuándo empieza a latir el corazón? en el día 22 en el día 22 o sea imagínense que estamos en la semana 4 o sea ustedes acuérdense que a nivel general el bebé está completamente desarrollado en sus sistemas de órganos y el único que está como más inmaduro y es el motivo por el cual un bebé cuando se lo sacó antes de tiempo generalmente necesita una incubadora es reforzar dos funciones básicas que pueden llevarlo a la muerte primero la cantidad de surfactante pulmonar que existe en el pulmón para que no colapse cuando salga y otro factor que suele ser bastante común y no es riesgoso siempre y cuando el hígado responda es que el bebé cuando nace prematuro y a veces a término también pero todavía no se activa como viene el hígado aparece como histérico o sea con histéricia con bilirrubina en la superficie que yo lo meto en la incubadora también y lo expongo a rayos UV de forma artificial si el bebé está a término y solo y nace medio amarillito bueno le recomiendan que por ahí lo pongan al rayito del sol porque los rayos UV hacen o conjugan esa bilirrubina de la misma forma que haría el hígado lo que pasa que claro el hígado lo hace en gran cantidad pero como el hígado todavía por ahí no está maduro o está como despertándose a funciones nuevas porque dentro del sistema o sea dentro del feto cumple otras funciones por ejemplo elabora células de la sangre que después lo hace la médula o si no lo hace el hígado se encarga de funciones distintas en esa maduración a veces yo necesito ese empujoncito entonces la incubadora muchas veces es para inyectar estimulantes de su infectante pulmonar y para exponerlos a rayos UV por la ictericia la dame dice el corazón del feto todavía no ha terminado de formarse bueno ya dijimos ojo empieza la tira el día 22 y cuando tenía las cuatro cámaras formadas eso creo que también lo tienen como dato que lo tienen que saber sí, sí, sí puede ser como los cuatro meses no es como mucho ¿por qué cambió el cien? porque lo dijo para el feto me quedé pensando sí, que le recomendó que naca antes tiene que nacer en realidad se hace la cesárea antes no, no hace falta que se haga la cesárea me refiero a que se saca al bebé antes pero ¿por qué? no, porque el médico el médico le está recomendando que nascante y te pregunta ¿cuál es el principal riesgo para el feto? y el principal riesgo es sacarlo de la panza ah, no, no sacarlo de la panza sí, sacarlo de la panza sí, pero no en estas situaciones claro o sea, en estas situaciones donde la mujer tiene preeclampsia que es el aumento de la tensión arterial es menos riesgo es menos riesgoso sacarlo de la panza y dejarlo adentro que dejarlo adentro sí sí o sea, la preeclampsia es muy peligrosa el aumento de la tensión puede generar obviamente aparte acuérdense que el bebé no hace nada por sí solo y está conectado todavía en el cordón umbilical entonces es tan riesgoso que a veces lo tengo que interrumpir y no que a otro sea lo más sí, porque se prioriza como tipo que le o sea, que el médico era el riesgo porque le había dicho eso bueno el corazón termina de formar sus cuatro cámaras cuando termina el proceso de organogénesis porque los órganos están perfectamente cerrados cuando termina el tercer mes de desarrollo el sistema nervioso del feto todavía no terminaba de formarse bueno, es el primero que se forma la hemoglobina del feto no es la adecuada para manejar las presiones de oxígeno atmosférico lo que generará una dificultad respiratoria en los recién nacidos es verdad que la hemoglobina fetal empieza a adaptarse a poco de hecho tiene otra afinidad por la por la hemoglobina materna pero en realidad al mes o sea, en la semana 34 que está a punto de nacer esto ya está completamente transformado porque ya empezó o sea, ya la hemoglobina está en condiciones de enfrentarse cuando empieza a ser feto o sea, ni siquiera o sea, cuando ya pasa la etapa de embrión y pasó la octava semana ya lo puede enfrentar entonces los pulmones del feto todavía no terminan de desarrollarse y el déficit de su afectante pulmonar ocasionará la dificultad respiratoria que es lo que dijimos o sea, es lo último que se termina de preformar Gise, pará porque la Cami ahí preguntó no entendí Cami eso iba a preguntar por qué pero me estaría perdiendo hablando de una mujer ya sé que esto ya sé que esto no lo toman pero por eso no lo quería preguntar que cuando una mujer tiene tensión alta una mujer es un problema para la mujer o para el feto ¿cuál es el problema bueno, contestá lo dice, perdón te escuché todo cortado ¿qué dijo? porque cuando tiene tensión alta una mujer es un problema para la mujer o para el feto bueno, a ver la tensión arterial o la presión arterial elevada obviamente congestiona el sistema circulatorio de absolutamente todo el cuerpo incluida las arterias que están yendo hacia el bebé o sea, a la placenta entonces el aumento de la tensión arterial para la mujer aumenta la sobrecarga de los órganos y aumenta también la sobrecarga cardíaca primero es un riesgo para la madre porque la madre cuando tiene aumento de la tensión arterial eso puede provocar una sobrecarga cardíaca y darle un infarto si la mujer tiene un infarto directamente se muere el bebé también y a medida que yo tengo mayor demanda de los tejidos voy a demandar que la presión arterial se eleve más ya por si la mujer tiene una tensión más elevada que la basal cuando está embarazada si encima le aumentas una tensión arterial vos imagínate si estás exponiendo el mayor consumo de oxígeno por parte del bebé entonces al cuerpo le estás diciendo por un lado aumenta la tensión y por el otro lado el cuerpo trata de bajarlo ¿entendés? entonces puede ser un colapso en las arterias de la placenta que pueden producir la muerte del bebé y también un infarto en la madre ¿sí? Es más, yo tengo les cuento mi mejor amiga estaba embarazada y a las 24 semanas se fue a hacer un control y tenía preclamacia con 24 semanas y era la vida de uno la vida del otro siempre se prioriza la vida de la madre entonces la obligaron a bueno, no la obligaron obviamente le dijeron que tenía que interrumpirse el embarazo sí o sí porque corría riesgo ella de vida tenía 28 de presión no se la podían bajar con nada entonces tuvo que dar a luz o sea, se hizo una cesárea se sacó a su bebé de 24 semanas y ella hoy en día después de esa preclamacia que tuvo quedó con hipertensión o sea ella antes no tenía ningún problema no tenía problemas de hipertensión ni nada y bueno se le desarrolló en el embarazo y tuvieron que a las 24 ni siquiera 34 eran 24 o sea, 10 semanas menos imagínense y fue uno de los bebés más chiquitos del misericordia que nació igual suele pasar no, pero vivió vivió el bebé está vivo tiene un año y medio sobrevivió sí, sí, sí sobrevivió el bebé sobrevivió y tiene un año y medio lo cual es bastante difícil sacar con esa pero bueno hay casos hay casos yo tenía una compañera en la facultad que había nacido a las 20 semanas o sea, imagínate que también bebés que no o sea, 20 semanas es una cuestión así como tan diminuta que bueno así que los padres tenían mucha plata porque crearon un centro tipo una incubadora especial con asistencia en la casa de cosas que en un hospital normal no te podrían soportar para hacer sobrevivir un bebé tan chiquitito claro, no este nació en el misericordia que es en el que está Neocé y ahí estuvo internado un montón de tiempo imagínense que con 24 semanas le falta desarrollar absolutamente todo y ahí completó el desarrollo y bueno y el nene hoy día tiene un año y medio bueno fíjense en eso que a veces como la preeclampsia deja como secuela una tensión arterial elevada durante toda la vida también pasa por ejemplo con la diabetes gestacional a veces las mujeres quedan con sensibilidad o resistencia a la insulina después del embarazo básicamente el embarazo es como si nos echaran 15 años encima y nos hicieran nos metieran todos los órganos en una licuadora y no sabemos qué mierda va a salir de eso hay algunas personas que tienen que ser un montón de problemas digo por tirar una positiva y no todas negativas que tienen no sé un montón de problemas para bajar de peso y de repente después del embarazo les cambió el metabolismo se les aceleró y están sumamente delgaditas o así se comen todo y no aumentan son las menos hijas de puta igual que en mi vida generalmente a todas se les da vuelta el metabolismo para el otro se les da vuelta para el otro lado igual generalmente si no sabes qué mierda va a pasar bueno yo Marti tu hermana también Marti está diciendo que su hermana también nació en esa semana sí sí si lo leí yo por ejemplo tenía presiones de 90-50 toda la vida y también a mí también me internaron supuestamente por preeclampsia digo supuestamente porque hubo una negligencia médica importante pero bueno en fin mi hijo nació de 36 semanas y después de eso hay momentos en los que a mí se me producen picos de presión que son completamente aislados porque mi presión basal quedó más elevada pero es de 160 ya estoy hablando que es mucho más baja que la normal entonces imagínense que yo tengo 120-80 o 130-80 y lo sufro un montón porque siento que estoy teniendo un ataque de presión pero bueno cambia mucho si no si ya lo vi y Cami estaba por responder lo que la pregunta que hizo la Cami decía que porque la C estaba estaba mal la hemoglobina está perfectamente formada como les dije en el proceso de embriogénesis o sea en la octava semana ya todos los órganos salvo esta cantidad de surfactante o alguna propiedad secundaria pero ya está perfectamente formada porque la hemoglobina fetal está incluida en los glóbulos rojos que ya son formados por el saco vitelino y la lantoides entonces en el periodo embronario y no en el fetal la hemoglobina fetal ya está ¿sí? ya está formada vamos rapidito con la última que queda durante la segunda semana del desarrollo normal del embrión humano ¿dónde se forma la cavidad que contiene líquido que sirve para la absorción de impactos y que ayuda a regular la temperatura corporal fetal entre otras funciones? ¿qué cavidad se referencia ahí? el amnios la cavidad amniótica esa cavidad amniótica es la que protege de golpe la que contiene líquido y dónde se encontraba esa cavidad amniótica acuérdense de tropoblasto embrioblasto embrioblasto se dividen en las capas deriva del epiblasto el epiblasto que se diferencia a partir de la masa celular interna la masa celular interna es el embrioblasto y acuérdense que ahí tenemos una diferenciación en epi y hipoblasto y puntualmente la cavidad deriva del epiblasto ahí el hipiblasto son puitas exacto por eso les aclara cilíndrica claro por eso les aclara cilíndrica bien vamos con la última bueno los biólogos celulares para estudiar el funcionamiento interno de las células deben utilizar microscopios ya que sin ellos estas entidades diminutas no son visibles el descubrimiento y los primeros estudios de las células avanzaron con la intervención del microscopio en 1590 y su mejoramiento durante el siglo XVII con respecto a las siguientes afirmaciones con respecto a esta redacta como la otra si viste y daña que la tenés que leer de corrido vos porque si no que claro que considere enzimas más larga que densa que densa cuando las así como putean los chicos al rondillo cuando corrijo esta opción y la garganta de tanto hablar ni te cuento que qué y la garganta de tanto hablar ni te cuento en los microscopios ópticos la luz visible atraviesa el preparado y luego las lentes de vidrio la lente refracta la luz de manera que la imagen del especímen se magnifica cuando se proyecta hacia el ojo sobre una película fotográfica o sobre una pantalla de video el cual tiene un poder de resolución al menos de 0,2 nanómetros que es lo que está mal acá se la ve lo que hizo esta testilla la mierda bueno pero después se preocuparon por buscar la verdad mira lo que está mal de 0,2 nanómetros ¿qué? que está mal ¿qué? lo de 0,2 nanómetros ¿por qué? porque creo que sería 0,2 micrómetros creo ¿lo buscaron? ¿está bien lo que hice la camión o no? no sé yo acá vi que había tres que me hablaban de microscopios una que no me hablaba de microscopio y dije chao es que dice microscopio óptico y después habla de una pantalla de video bueno entonces ese sería el electrónico bueno primero les está mezclando la descripción igual hay algunos microscopios ópticos que también pueden protectar en video pero les está mezclando la la descripción por lo menos que ustedes tienen el microscopio óptico y como están diciendo son 0,2 micrómetros que es lo mismo que 200 nanómetros que es lo que está diciendo Karen ¿sí? en el límite o sea 0,2 micrómetros lo mismo que 200 nanómetros pero en realidad lo están pasando es lo mismo la vera la correcta dice en microscopio existen dos parámetros importantes la resolución que es la media definición bueno esto y la magnificación que es la relación de la imagen con su tamaño real que creo que en otra pregunta de otro global la tenían pero cansada y este era el error no me acuerdo qué número bueno acá la se dice los microscopios electrónicos modernos pueden alcanzar teóricamente una resolución de 0,002 nanómetros pero el límite práctico en el caso de las estructuras biológicas es de sólo dos nanómetros estos en lo que se utiliza luz visible enfocan un haz de protones en la superficie del especímeno a través del mismo ¿qué está mal acá? es en la superficie nada más ¿cómo? es en la superficie ¿no? otra vez es un haz de electrones también bien ese es el error no entiendo no entiendo lo que marcaste Cami como un error como otra vez porque viste que te dice un haz de electrones en la superficie del espécimen o a través del mismo y en la bibliografía no te decía a través del mismo te decía solamente en la superficie ah bueno pero es que atraviesan el haz que atraviesan en realidad si vos tenés en el vino va a pasar porque si está sobre arriba va a pasar igual abajo no esto no no es un error está bien si es una interpretación de la bibliografía pero lo que está mal es el tipo de haz o sea si el tipo de haz de electrones es lo que a través de la carga yo puedo lograr esta transmisión a través de la luz visible y dejar el espécimen desde el otro lado si no si bombeo protones no lo voy a tener o sea no lo voy a proyectar o por lo menos tendría que ser otra máquina que funcione a través de las cargas invertidas con el microscopio electrónico de transmisión el poder de resolución es 100 veces mayor que con el microscopio óptico esto se logra con el empleo de una fuente de luz de una longitud de onda mucho más corta constituida por haces de protones en lugar de rayos de luz para iluminar la muestra y acá es mil veces mayor y están de vuelta los protones perfecto si tienen detallitos mínimos para tener en cuenta el anexo que tienen de microscopía yo sé que odian los microscopios pero bueno algunos nos van a tener que conocer van a empezar la primer materia de las moléculas de la célula y en Biología Sender van a ir a visitar a ver qué carajo un microscopio y cómo funciona mínimamente bueno ¿alguna duda? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer?